Crucero rescata un náfrago extranjero en Cozumel. Durante esta mañana del jueves fue rescatado en Altamar el turista Frank Jade por el crucero Disney Magic. El capitán de puerto, Alfonso Rodríguez Loaiza, nos menciona sobre este incidente. El reporte que tenemos es que a las 7.40 de la mañana se recibió un reporte por parte de la embarcación Disney Magic, que había rescatado a una persona en el mar, lo subió a bordo. Esta persona es de nombre norteamericano, de nombre Frank Jade. Al parecer estaba a una distancia de 8.1 millas de punta norte de Isla Cozumel. De esta manera, dijo que probablemente el turista se habría caído de una embarcación cuando realizaban el tour a la Isla de la Pasión. Lo recogieron, lo trajeron a bordo y se percataron que esta persona era un pasajero de la embarcación oasis de la Royal Caribbean y una vez que atracó en el muelle de Punta Langosta, fue enviado directamente para su chequeo médico al hospital Costa Med. Al parecer está estable, ya se le avisó a la compañía de Royal Caribbean por parte de la agencia Aconsur y todo está bajo control. Y quizás, quizás esté en uno de los tours que tuvo por ahí, quizás o probablemente alguno de los tours que van a la Isla de la Pasión, este hombre se ha de haber caído, nadie se percató de su caída y estuvo por ahí y gracias a Dios se encontró con esta embarcación que le prestó auxilio. Para finalizar, Rodríguez Loaiza recalcó que las embarcaciones deben de contar con las medidas de seguridad apropiadas para evitar que se presenten este tipo de sucesos. Eso se tiene perfectamente, se sabe perfectamente, pero cuando hay un accidente que no se percata a nadie, es lo que pasa o lo que sucede. Afortunadamente, te vuelvo a decir, lo vio esta embarcación y ya está puesto en el hospital. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.